¡Muyores, señores y señoritas! ¡Buenas noches! Esta noche presentamos con mucho gusto información interesante acerca de la liava. ¡Liava! La liava es un cuatrúpado que vive en los grandes ríos de como el Amazonas. ¡Buenas noches! Tiene dos orejas, una corazón, una frente y un pico para comer miel. Pero esta prevista de aleitas para nadar. ¡Liava son más grandes que las ranas! Pero las liavas son periculosas. Y si usted ve una liava donde hay gente nadando, usted grita ¡Cuidado, liavas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, las llamas! ¡Cuidado, cuidado, 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 las llamas! ¡Vamos! Y ahora para algo completamente diferente. Un hombre con un recorrido de tape en su nariz. Un hombre con un recorrido de tape en su nariz. Gracias.